Rancho Grupero pero es una bebida de los dioses porque es una bebida ancestral, entonces este está compuesto por maíz cacao, rosita de cacao azúcar, agua de batir y nuez entonces la combinación la señora la prepara de una manera que saque la flor para que le dé una presentación a esta bebida ancestral que se llama tejate pero vemos que esas no lo sirven en vasos sino lo sirven en un lo tradicional es que se sirven en jícaras coloradas porque esa la da la representación de lo más auténtico que tenemos allá en Tlacolula esta bebida se los da a los trabajadores cuando van un día de de trabajo en el campo porque refresca y este es un nutritivo por eso se sirve en esa tradicional en esas jícaras y las jícaras también están hechas por ustedes, claro que si todo es artesanal se elabora a mano y la pintura que uno desee ya se plasma en ese recipiente bueno nos vamos a probar el tejate aquí en compañía gracias Ceci por habernos hecho ahí la explicación yo lo había visto es como parecido al pinol estoy bien o sin mal exactamente parecido al pinol pero aquí es diferente el sabor y ahorita la señora que es vamos a probarlo aquí ante las cámaras de Rancho Grupero vamos a probar el tejate y tal vez usted me va a decir si no es le voy a dar un 10 aparte sabe que le voy a explicar a la gente que nos ve en cámara aparte la gente que nos ve lejos es muy difícil que luego pruebe este tipo de productos y bebidas sabe un poquitito a tortilla un poquitito bueno la gente que vive en otros lugares y ha probado la tortilla es el maíz molido sabe un poquitito a eso y aparte está muy frío no sé cómo se conserva por el barro si es maíz y precisamente le echan este hielo para que se conserve y el toque le da las cazuelas de barro ahí está bueno muchas gracias por darnos la explicación y por darnos una jicarita de tejate claro que sí gracias Ceci no lo contrario gracias por probar esas bebidas tan ricas que son de Oaxaca nosotros vamos con más de Rancho Grupero aquí desde Puerto Escondido FES 2018 continuamos